de políticas en este estado. Esperamos una transición pacífica, rápida, porque la demanda que traemos al actual gobierno del estado es que el programa de concurrencia del cual se abrieron convocatorias para entregar proyectos desde el mes de abril no ha sido todavía pagado un solo proyecto y no han sido analizados. Y el campo no puede estar esperando hasta que la burocracia quiera mandar esos recursos. Esperamos que esa transición no demore mucho y los programas de concurrencia sean abiertos para que todos los proyectos que han sido presentados por las organizaciones y productores del campo tengan anhelado recurso para continuar con la productividad en el estado de Puebla.